bienvenido hoy vamos a aprender cómo pintar con rodillo una pared lisa sin dejar marcas y con una perfección absoluta o eso intentaremos este es un piso que estaba ya en color en color crema y lo hemos tenido que repintar porque la señora quería alquilarlo y resulta que el antiguo inquilino pues vaya cogió eso que está ahora por todos lados y claro el nuevo inquilino no quería el piso sin pintar y como ven la pared está casi limpia pero como tuvo eso que hay por ahí el bicho pues como que lo obligó pero bueno a lo que vamos necesitaremos rodillo para liso y un palo de pintar como siempre digo en paredes lisas utilizamos rodillo de liso y en paredes de gota rodillos de gota la diferencia entre uno y otro es que uno tiene más pelo y el otro tiene menos pelo utilizaremos el palo de pintor para llegar arriba y no tener que usar una escalera y que nos facilite mucho más el trabajo de acuerdo esta es la brocha que vamos a usar hoy y la enganchamos en el palo como siempre yo no soy partidario usar mucho la escalera a no ser que sea totalmente necesario las currimos así como ha visto y vamos a ir haciendo el recorte este techo como te puedes observar tiene moldura de escayola y por eso pues lo que hacemos ahora es pintar el hueco que hay dentro le pasamos bien y con mucho cuidado de no manchar el techo porque en esta ocasión la propietaria no quiso pintar el techo temas de ahorro así que mucho cuidado a la hora de recortar si ya has cogido alguna vez el palo tenés de tener la experiencia de no manchar el de recortar sin manchar el techo lo bueno que tengas cayola es que no hay que hacer las líneas simplemente con pintar ese hueco ahora después le pasamos el rodillito y listo vale ya tenemos hecho lo que es el el hueco ahora lo que vamos a hacer es usar este este rodillito para bajar un poco unos 30 unos 40 centímetros bajarlo para luego con el rodillo grande no chocar al techo vale esto es un paso totalmente necesario porque si no lo haces pues a la que subas el rodillo grande te va a manchar el techo de arriba vale totalmente necesario eso que se ha escuchado era un avión este era un piso que estaba al lado de una base aérea y la verdad que tenía muy buenas vistas el piso ahora al final del vídeo se verá pero lo malo que pasan aviones por ahí todo el día y no sé como ha podido observar he hecho un truco que lo yo lo que hago para no usar la escalera ni subirme ningún sitio engancho la brocha al rodillito y entonces llegó más arriba de lo normal me da como unos 40 centímetros de diámetro más ok ya lo tenemos arriba ahora vamos a hacer el recorte de los enchufes tened en cuenta tened en cuenta que cuando uno aparece esta lisa es una pared de pladul vale una vez que pasar la brocha después hay que pasar el rodillo totalmente obligatorio porque porque si no se pasa el rodillo después se queda la marca el brochazo el dibujo de la brocha se quedan las líneas de la brocha entonces pasamos la brocha y seguidamente pasamos el rodillito sin pintura no hace falta pintura si le quieres echarle pues echar pero mejor no echarle es simplemente para difuminar la sobrecarga de la brocha si tú no hicieras esto no te quedaría como debería estamos hablando de un liso perfecto si es un liso a lo bruto no pasa nada cojamos y aplicamos en el rodapiés arriba del rodapiés y le pasamos la ese rodillito se llama bigotera vale que la que se utiliza también para pintar los radiadores ahí tenemos otro enchufe y le pasamos por ahí y ya te que ve que diferencia cuando ya le pasas esto hacemos el perfil ese el lado de la izquierda donde está el palo apoyado no lo hice en el vídeo porque quería hacer el muro para que lo hubierais bien pero bueno el sistema será mismo ahora con el rodillo grande avanzamos muchísimo siempre mirando que las gotas no estén hacemos el recorte del enchufe si cae alguna gota de arriba pues más vale quitarla rápido porque si no me dejes a ser que es peor pasamos el rodillo este piso me lo pinté empecé a las 8 y a las 2 2, 2, 2, 2 y media si a las 2 y media ya había terminado era este bueno pues ya tenemos el recorte hecho vamos ahora con el rodillo gigante este es un rodillo que tiene un poco más de diámetro de lo normal los hay más pequeños pero este lo tenían en el coche y dije voy a usar este que me gusta la verdad es un buen rodillo y ahora tiene unos cuantos kilómetros la verdad lo enganchamos ahí apretamos para que no se escape y comenzamos a pintar mojamos lo puedes mojar entero o a cachos yo lo mojo a cachos o sea no a cachos sino mojas mueves mojas mueves y vamos aplicando la primera moja si te fijas lo que haces mojamos y ahora vamos extendiendo quitamos la pintura del rodillo avanzando y una vez que está quitada volvemos hacia atrás para repeinar en el liso es importantísimo hacerlo así cuando ya no tiene pintura del rodillo es cuando está peinando y pintando bien avanzamos un poco más ahí está fíjate mojo todo el rodillo mojado subimos aplicando volvemos hacia atrás un poquito y ahora avanzamos para vaciarlo avanza a ver un poco más cuando veas que ya no pinta ahí vuelves para atrás vuelve para atrás y vuelve para atrás y vuelve otra vez sin apretar el rodillo hay que dejarlo trabajar ya está listo mojamos otra vez aplica hasta abajo volvemos hacia atrás y ahora vamos avanzando hacia adelante ahora hay un detalle muy importante un poco más adelante vamos avanzando fíjate la posición de la mano izquierda como coge el palo y el codo derecho como hace la presión si te fijas muy importante tanto la posición de las manos como la posición de las piernas vamos aplicamos fíjate ya desde el desde el enchufe del medio a la izquierda como ya se ve perfecto ¿lo ves? se me quedó un pelo de la brocha ahí pegado y el color lo hice ese mismo día que lo iba a grabar pero justo cuando lo grabé no sé qué pasó ¿qué pasó? ¿se quedó sin batería? sí se quedó sin batería el otro teléfono se quedó sin batería y no pude grabarlo pero fíjate que lo cuadré está totalmente igual el color bueno un 95 bueno 98% porque el que estaba tenía un pelín más de amarillo pero bueno una vez pintado ni se notaba un 98% diría yo cuando llegamos a los enchufes es lo mismo lo único que tenemos que pintar entre medias de uno y de otro con cuidado y no dejan la carga no dejan la carga en el medio claro si ves que hay sobrante le pasa el rodillo seco lo vas pasando así como estoy haciendo ahora eso lo hago para quitarle el sobrante mojamos bien y avanzamos yo en esta ocasión como el piso no estaba muy sucio pues en algunas zonas no es que le diera una mano sino primero repinté lo sucio le di una o dos manos a lo sucio y luego di la última mano a todo había manchas negras de roces de roces de maletas roces de entonces cuando pintas color sobre el mismo color un buen truco es ese en vez de darle dos manos o tres a todo porque las manchas incluso si las tres no te cubren entonces lo primero le das una mano a las manchas le das otra mano a las manchas y luego ya pintas todo y ahí te quedas listo y vamos con un último huequín que nos queda ahí ahí es donde dice las mezclas como no pintamos el techo pues no no tapé el suelo en el medio otro pequeño truco a lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque al final siempre se mancha algo creo que escuches cuando vacío el rodillo el sonido el mismo rodillo te dice que está para pintar a ver justo viene un avión ahora así todo el día estuve escuchando avionetas cuando el rodillo ya no tiene pintura emite un sonido ese como que ahí es cuando hay que peinar la pintura de acuerdo ahí está perfecto y bueno ahí ya tenemos la pared pintada tuve que pintar las cuatro obviamente pero no grabé todo porque si no se hace el vídeo muy largo simplemente cuando tú estés pintando sigue este proceso en todas las paredes pared de allá pared de allá en el techo pues tengo otro vídeo para ello en esta ocasión no pintamos el techo pero si lo haces así te quedará perfecto cualquier duda sugerencia pregunta o lo que sea estamos en comentarios ayudando en lo que se pueda claro hay veces que la base aérea de cuatro vientos eso es lo que decía que hay veces que que me hacen preguntas demasiado difíciles y largas si alguien va a preguntar algo que sean preguntas rápidas y concisas porque si no no puedo contestar no puedo contestar un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.